Bienvenidos a PR Informa, hoy es lunes 25 de marzo y te traemos todas las noticias de hoy en Puerto Rico. La policía de San Juan investiga hoy el hallazgo de un canam con rastros de sangre y aparente masa encefálica en el condominio Las Camelias en Río Piedras. El incidente fue reportado a las 4 y 36 de la mañana de hoy después de que un ciudadano llamara para notificar disparos. Al momento no descartan que la escena esté relacionada con el incidente donde le quitaron la vida a una mujer y un hombre en Canóvanas. Agentes del 6 de San Juan se personaron para tomar fotografías y recopilar evidencia. Los agentes continuarán con la investigación. Una enfermera identificada como Yaritza Fuentes Jucino se encuentra detenida en el cuartel de la policía de Fajardo, en lo que los agentes completan la investigación sobre el fallecimiento de su pareja, José Ramón Claudio García, quien recibió cuatro balazos, segundo después de ambos protagonizar una calorada discusión en un extremo del garaje total ubicado en el barrio Las Flores en Río Grande. El incidente ocurrió a pocos metros de un negocio que fue punto de encuentro de una cabalgata, la cual alegadamente fue tema de discordia entre la pareja y quienes recientemente habían iniciado una relación. El 6 se comenzó la investigación corroborando la versión inicial de la enfermera de 38 años, quien alegó que el hombre le propinó varios puñetazos y ella se defendió disparando con una pistola para la cual tenía permiso. Se espera que durante la mañana de hoy lunes se realice una radicación de cargos contra la mujer. Agentes de Mayagüez investigan un incidente que fue reportado frente a residencial El Carmen en Mayagüez. Según información preliminar, una llamada alertó a la uniformada sobre detonaciones en el lugar. Al llegar los agentes, encontraron el cuerpo sin vida de un hombre identificado como Jan Matos Rodríguez, de 34 años y residente de Mayagüez, quien presentaba varias lesiones de bala en diferentes partes del cuerpo. El 6 de Mayagüez, en unión al fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación. Un hombre y una mujer fallecieron tiroteados en la carretera PR951 en Canóvanas y sus cuerpos fueron encontrados esta madrugada. Ninguna de las personas ha sido identificada. Fue un ciudadano que pasaba por la vía quien encontró los dos cuerpos y alertó a las autoridades a eso de las 6 y 2 de la mañana. Ambas personas fallecieron en la zona de la central. Cuando los agentes del 6 de Carolina llegaron, concluyeron que los perjudicados fallecieron por lesiones de bala. Las autoridades investigan un accidente con motora, que se reportó en la carretera PR301 frente al refugio Vida Silvestre en Cabo Rojo. Según se informó, una llamada alertó a la policía sobre un choque de tránsito con motora y un vehículo de motor. El motociclista que falleció fue identificado como Glenn López Hernández, de 37 años. Iba a bordo de una Suzuki amarilla. La División de Patrullas y Carreteras de Mayagüez, en unión al fiscal de turno, investigan los hechos. Autoridades se encuentran en la escena de un accidente en Guaynabo, en la carretera 834. El municipio autónomo de Guaynabo informó a través de redes sociales que hay un carril del solo, cerrado en dirección de la Martínez Nadal hacia la 834. Personal de la Policía Municipal, Emergencias Médicas y Manejo de Emergencias se encuentran atendiendo el asunto. Se exhorta a tomar vías alternas. Un sexagenario falleció a las 12.55 de la madrugada, luego de perder el control de su carro y quedar incrustado en la valla de seguridad de la autopista PR2 en Aguadilla. La persona fue identificada como Reinaldo Cuevas González, de 64 años de edad y residente del Ares. De acuerdo con la pesquisa, el hombre conducía un Toyota Corolla de 1996 en dirección del sur a norte, cuando por razones todavía no claras perdió el control. Por consiguiente, Cuevas González se desvió fuera de los carriles del expreso y chocó de frente con la valla de seguridad. A su vez, esto provocó que el sistema de seguridad entrara al vehículo y quedara incrustado. Cuevas González falleció en la escena a consecuencia de las lesiones recibidas. Agentes de Ponce informaron hoy el arresto de un individuo en medio de un operativo antidrogas en el residencial Yauco Housing en Yauco. El allanamiento se dio en el edificio 10 de residencial, donde fue arrestado Norberto Pacheco Sedeño, de 22 años. Según la policía, a este hombre se le ocupó una cantidad considerable de sustancias controladas y 155 dólares en efectivo. La jueza Mayra Peña determinó causa para arresto contra el acusado, señalándole una fianza de 30 mil dólares, la cual prestó, quedando en libertad hasta el día de la vista preliminar. Un hombre de 35 años de edad permanece hoy recuperándose de unas lesiones de arma blanca que aparentemente le fueron infligidas, mientras éste realizaba sus necesidades fisiológicas en Carolina. De acuerdo con la policía, los hechos reportados ocurrieron en la zona de la PR-187 y la Plaza de la Juventud. Los agentes que atendieron la situación indicaron que encontraron al hombre con varias lesiones de arma blanca en diferentes partes de su cuerpo y en compañía de una mujer de 30 años que se identificó como su pareja. Fue esta persona quien relató a la uniformada que el hombre salió de su carro en un área solitaria, para aliviarse fisiológicamente, cuando regresó lleno de sangre, manifestándole que alegadamente lo habían asaltado. Más tarde, de acuerdo con la querellante, se volvió a bajar del auto y cayó al suelo. Paramédicos transportaron al hombre a un hospital del área metropolitana, donde se informó que su condición es de cuidado. El vehículo donde se encontraba la pareja se ocupó como parte de la pesquisa. Se refirió el caso al CIC de Carolina. El cuerpo de bomberos atendió hoy lunes un fuego de grandes proporciones en una residencia ubicada en la calle Juan Román, en Cataño. Según información preliminar, un hombre que vive en la residencia realizaba trabajos mecánicos en su auto cuando se desató el incendio. Vecinos se percataron de las llamas y fueron a socorrer a los integrantes de la casa. Una septuagenaria recibe atención médica por inhalación de humo. La policía investiga como un fallecimiento sin determinar el hallazgo de un cuerpo descompuesto en una residencia de la calle Antonio López en Toa Alta. Según el reporte preliminar, las autoridades fueron alertadas de hedor en la zona y al llegar encontraron el cuerpo en el baño de la casa. Personal del 6 de Vegabaja se encuentra investigando la escena. El cuerpo será trasladado al Instituto de Ciencias Forenses para su identificación y las causas de fallecimiento. El cuerpo baleado de un hombre fue localizado esta mañana en el interior de un automóvil en los predios de la cooperativa de ahorro y crédito poblado San Antonio cerca de la antigua base Reimi en Aguadilla. A eso de las 6 y 30 de la mañana de hoy lunes, se recibió una llamada alertando sobre una situación sospechosa y cuando los patrulleros llegaron a la escena encontraron el cuerpo de un hombre con lesiones de bala dentro de un Toyota Corolla color gris del año 2003. El obseso fue identificado como Héctor Ramos Uviñas, de 66 años, vecino de Aguadilla. El 6 de Aguadilla investiga la escena junto al fiscal de turno. Como resultado de un plan de vigilancia en las costas, la unidad marítima de Cabo Rojo incautó 288 kilos dividido en 10 fardos que eran transportados en una lancha con una tripulación de dos hombres los cuales huyeron. El valor aproximado de este cargamento se estimó en 3.5 millones de dólares. La intervención se reportó a las 8 y 25 de la mañana, cuando divisaron una yola de 22 pies de eslora color blanca y azul con un motor fuera de borda de 75 caballos de fuerza y que se dirigía hacia la costa tras salir de Puerto Angelino en Cabo Rojo. Cuando los agentes le dieron el alto, huyeron y regresaron a la costa por la playa el combate, internándose en una zona boscosa donde se continúa la búsqueda. Un joven de 19 años resultó lesionado de bala a eso de las 3 y 51 de la madrugada de hoy lunes en la PR3 cerca del restaurante hecho en casa en Guayama, según el informe preliminar de la policía. El joven llegó hasta un hospital del área para ser atendido. Al momento se desconoce las circunstancias de estos hechos, el joven se encuentra en condición estable. El 6 de Guayama investiga. Un carjacking ocurrió en horas de la madrugada de hoy en hechos ocurridos en la calle Las Palmas en Miramar en Santurce, según el informe preliminar de la policía. La querellante indicó que mientras se encontraba en el lugar, dos individuos se le acercaron. Estos, portando armas de fuego, la despojaron de su vehículo Toyota Corolla color gris 2017. En el interior del vehículo había documentos personales y dinero en efectivo. La querellante resultó ilesa. Se refirió el caso al 6 de San Juan para el seguimiento de la pesquisa. Agentes de Toa Alta Investigaron un escalamiento reportado a las 9 y 45 de la mañana en la iglesia Episcopal San Bernardo, localizada en la carretera 167 de este municipio. De acuerdo a la información preliminar, indicó el querellante que alguien entró en un vehículo por el portón principal hasta llegar al área, donde utilizando un bloque rompió una ventana de la estructura para lograr acceso al interior. De ahí se apropió de un televisor dos plantas eléctricas y un trimmer para jardinería. El valor estimado entre los daños y la propiedad hurtada es de 2.185 dólares aproximadamente. El caso será referido al 6 de Vega Baja. Para continuar con la investigación. Un supervisor de la planta de filtros de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, ubicada en la carretera PR2 del barrio Puente en Camuy, se querelló del hurto de combustible. De acuerdo a la investigación preliminar, alguien logró acceso a la planta para apropiarse de 200 galones de combustible diésel, con un valor estimado en 1.033 dólares. Se refirió el caso al 6 de Arecibo. El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, ha sido referido a la oficina del Inspector General del Departamento de Educación de los Estados Unidos, por supuestamente financiar su campaña política con fondos públicos destinados al Departamento de Educación. La denuncia fue presentada por Carlos Díaz Sánchez, ex senador y actual aspirante al Senado por el Partido Popular Democrático, y Brian Saavedra, aspirante del precinto 2 de San Juan. Díaz Sánchez acusó a Pierluisi de utilizar de manera indebida fondos públicos asignando a 93 personas, la mayoría vinculados a su campaña, a puestos de confianza con altos salarios en el Departamento de Educación. Esta nómina supuestamente asciende a 700 mil dólares mensuales. También se criticó al gobernador por hacer declaraciones que se interpretan como discriminación por ideología y afiliación política. Entre los mencionados se encuentran varios candidatos a puestos electivos y expolíticos con salarios elevados, evidenciando un posible conflicto de interés y favoritismo político. Díaz Sánchez, quien se desvinculó del Partido No Progresista hace dos años, argumenta que esta situación perjudica a Puerto Rico, especialmente a niños y jóvenes, por la desviación de fondos que deberían ser destinados a la educación. Las autoridades del tiempo informaron hoy lunes que un frente frío activo cruzará la zona de pronóstico trayendo lluvias y tormentas aisladas a dispersas. Se espera aire más seco para el martes y miércoles. Un segundo frente incrementará las lluvias el sábado. Las temperaturas descenderán hoy hasta el miércoles y luego subirán gradualmente durante el próximo fin de semana. El cielo estará mayormente nublado con lluvias dispersas en la mañana, luego nublado con más lluvias y tormentas aisladas en la tarde. Temperaturas altas alrededor de los 90 grados, vientos del sur alrededor de 5 millas por hora cambiando a oeste en la tarde, probabilidad de lluvia del 80%. Esta noche, mayormente nublado con tormentas aisladas, numerosas lluvias principalmente en la noche, temperaturas bajas alrededor de 79 grados, vientos del oeste alrededor de 5 millas por hora y probabilidad de lluvia del 60%. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar todas las notificaciones, comentar, darle me gusta y compartir este video en tus redes sociales para que más personas estén al tanto de las noticias que ocurren en Puerto Rico. Gracias.